El ex estrella del baloncesto Dennis Rodman apareció en la plaza de San Pedro de Roma este miércoles 13 de marzo en su inusual gira mundial, tratando de ayudar al cardenal ganés Peter Turkson a convertirse en el primer papa negro. Dijo que voló directamente a Italia cuando se enteró de que había una posibilidad de que un hombre negro pudiera ser elegido como el próximo pontífice. Desafiando la lluvia afuera de la capilla Sixtina, donde 115 cardenales eligían al sucesor del papa Benedicto XVI, Rodman dijo que espera para volar de regreso a Roma poco después de la elección del nuevo papa. El Universal Televisión